Hola seguidores del canal Autos Historics En este vídeo podréis realizar una visita virtual en formato de fotogramas a la espectacular y brutal colección del señor Ferreira en Vigo Las instantáneas son del socio del Club Historics, Enric Viscarro muy aficionado a los clásicos y a la firma italiana Lancia y que recientemente Enric ha visitado el museo Vosotros mismos podréis apreciar los modelos tan exclusivos que hay expuestos Y a lo mejor en esta noche mágica de los reyes magos igual se cumple el deseo y nos encontramos con la sorpresa de que nos traigan uno de los coches de nuestro sueño Yo con el Citroën 11 Cabrio ya estaría satisfecho aunque fuera en miniatura Un saludo a todos y suscribiros al canal Autos Historics Un saludo a todos y suscribiros al canal Un saludo a todos y suscribiros a los próximos videos Un saludo a todos y suscribiros a todos y suscribiros a los próximos videos Gracias por ver el video. 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 Gracias.